Muy buenas tardes, noches o de madrugada a la hora que nos estén escuchando, esto es esquina del cine número 55, les doy la bienvenida, yo soy Cautón Ruelas y le doy la bienvenida al señor productor y co-conductor, señor Micky Brijández, ¿cómo está usted señor? Muy bien, aquí con muchas ganas de hacer este programa porque vamos a hablar de una película muy controversial, quiere decir que ha dividido audiencias pero realmente se ha orientado a un solo lado, la balanza, entonces sí me emociona bastante hablar de esa película y de otras que tenemos aquí. Así es, este programa al igual que el episodio pasado pues vamos a hablar de más de una cinta, la primera de ellas, si me lo permite señor Brijández, vamos a hablar de una cinta que se va a estrenar hasta este fin de semana y tiene una relación con las vacaciones, aprovechando que los chicos aún siguen en vacaciones, se va a estrenar el remake, reboot o relanzamiento. No es remake tanto porque sí es continuación, es secuela, de alguna manera. Remake, reboot, secuela. Reboot es cuando cancelas los personajes principales y creas una historia nueva. Pero a fin de cuentas es como... Sí, es un reboot porque no son los mismos personajes que vimos en la anterior. Vacation... Pero digamos que esta para los que no la conocieron es la película Vacaciones, que está como la continuación de la cinta que en la década de los ochenta se llamó Vacaciones, de National Lampines Vacations con Chevy Chase, que popularizó Chevy Chase, que es vacaciones, vacaciones en Europa, vacaciones de Navidad, vacaciones en Las Vegas, que creo que es la peor, y después una o dos partes que lanzaron en Video Home. Por eso me refiero a que es como una especie de relanzamiento porque retoman la saga. Es secuela porque la historia se centra en el hijo de Chevy Chase que es Rusty Griswold. Y también puede ser un remake porque a fin de cuentas muchas de las situaciones que pasan en esta película son una repetición de la original de Vacations que fue dirigida por el ya fallecido Harold Ramis, uno de los cazafantasmas, Egon. Entonces, bueno, de entrada la cinta ya se estrenó en Estados Unidos, si no me equivoco. Sí, ya tiene un par de semanas allá. Y tiene un veinticinco por ciento en el tomatómetro, lo que es muy bajo, lo que la mantiene también como una especie de pudrición ahí, como a seda, vamos a decir que está como el tomate a sedo, ¿no? No está ni súper podrida, ni está fresca. Pero sí se está. No, pero ya se la están, ya la están rodeando mosquitos. Sí, sí, eso ya, porque si el promedio digamos son cincuenta, o sea, la mitad, ya está. La mitad del cinco, ¿no? Ya pasaron. Del cincuenta, perdón. Entonces, la película es dirigida por Jonathan Goldstein y John Francis Daly. John Francis Daly es también actor, es un chico que salió de psicólogo en la serie Bones y también en Freaks and Geeks. Pero entonces, esta historia, como les decimos, es la continuación porque se centra en Rusty Griswold, que es el hijo del personaje que interpretaba a Chevy Chase. Y también, ¿no? Es un hombre, igual que el papá, torpe, bien intencionado, pero bastante torpe, que su intención para darle un giro a su vida, porque también al parecer nos dicen o nos cuentan que en vacaciones pues no hacen gran cosa más que ir a una cabaña fea, pues decide hacer un viaje de costa a costa para ir a un parque de diversiones y obviamente en el camino pues se van a topar con muchas situaciones chuscas. Wally World, ¿no? Yo, yo de entrada, digo, no estoy ni a favor ni en contra de los remakes. Sin embargo, creo que, este, aparte que estamos viviendo una situación bien extraña de nostalgia, es una película que también es una, es una, una secuela de una cinta de los ochentas, como lo es Terminator, como lo es Mad Max, como lo es Jurassic World. Pues todas las del episodio de hoy son secuelas o remakes de algo. A diferencia, creo, no, o sea, siento que esta película está bien en el sentido de que puede ser que el humor es divertido, a mí me divirtió, es un humor muy vulgar, muy al estilo de Family Guy de Stegman Farland, que no me lo, que no lo esperaba, creo que no lo esperábamos los dos. No, porque la primera, bueno, sí tiene un poco de eso, porque sí venía de esta publicación como universitaria, ¿no? Exacto, The National Elements. Que sí trataba de generar como esta, junto a la par de Cyber Night Live, fue como esta comedia un poco más... Pero siento yo que Christmas Vacation, que fue la tercera, no va en ese tono. No, porque es una película como navideña, familiar, ¿no? Ajá, y muy clásica, ¿no? Entonces, no quiero decir que lo haya mejorado, simplemente estoy, que no se malinterprete, siento que la Vacations es un producto de los ochentas, entonces puede ser que haya cierta mejoría en cuanto al humor, también hay que ser sincero, estamos viviendo como un relanzamiento de las cintas de comedia más orientadas al humor vulgar y escatalógico, como The Kang Over, todas esas cintas, o Bride Mates incluso, ¿no? Sí. Que entran estas producciones, y en lo personal, pues, me agradó, porque no esperaba nada de ella, yo iba así como que, vamos a ver qué van a ser estos. Sí, pues yo creo que esa es la razón principal, por la que a mí también me gusta bastante, yo ya después de que vi esta película, pues, traté de revisitar las anteriores para recordar, este, pues, dónde comenzó todo, porque a pesar de que sí las, sí las, sí conozco la referencia, no estaba tan familiarizado, de alguna manera no son tan de mi tiempo. La que veo todas las navidades es la de Christmas Vacation, pero, pues, como dices tú, es, no es tan en sí una vacación como fue en las primeras dos, que es una, por todo Estados Unidos, y la dos, que es por toda Europa, y creo que te lo decía, la primera creo que sí es muy producto de su tiempo, creo que los chistes ya no pegan tan bien como quizá en su momento lo hicieron, mantiene un 93, hecho en Rotten Tomatoes, que eso... Pues ya es como un clásico de la comedia ochentera, donde estos comediantes como Chevy Chase, Bill Murray, Dan Aykroyd, este, estaban como en su mero apogeo, que después, bueno, a Dan Aykroyd y a Bill Murray los miraríamos juntos en, en otras películas y los casafantasmas, ¿no? Están los Blue Brothers, están los casafantasmas, ¿no? Es como toda esta generación de cómicos de los tardíos setentas y todos los ochentas, ¿no? Así es. Entonces, igual, como dices tú, de esta versión no esperaba nada, dije, pues, mínimo que me hagas reír, y eso es, me gusta, como dices tú, como que se atreve y lo vulgar, ¿no? O que si que no... De hecho, se atreve demasiado, yo diría que... Sí, en... Si le quiero encontrar un defecto, es que a veces sí rayan mucho en la, en la vulgaridad. Y, por ejemplo, en el estreno que fuimos, estábamos lleno de niños, y de pronto, yo a veces, yo no soy padre, pero sí me siento a veces incómodo. Sí te preocupas, ¿no? Como por los padres que se atreven a llevar a sus hijos. Es como una... Como si no leen de qué se trata la película, o... Y luego hay una escena ahí muy gráfica que involucra al actor, ¿no? El actor, ¿no? El actor, ¿no? El actor, bastante gráfica, que sí necesitaría una explicación para los niños. Sí, como esa, pero esa comedia, digo, yo la disfruto bastante, mi personaje favorito fue el hijo menor, güey, cómo trata a su hermano, y sea, como su lenguaje, y su manera de expresarse a la familia está curada, porque es... Es un majadero, un niño de la época, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que eso también lo logra la película, porque sí te representa como una familia moderna, que está como sumida en esta... Sí. En las redes sociales, en la... También hijos como que muy adelantados, muy, muy groseros, y que los papás lo ven como ya algo normal, ¿no? Que ese tipo de situaciones sí la representa, te digo, yo si le quisiera encontrar un efecto es que a veces raya como que en la vulgaridad, a veces excede, o a veces hay escenas que no son tan chistosas, ¿no? Pues es que excede, pero es el humor, si te gusta ese humor, pues va a estar... Ajá, hay un chiste que sigue mucho la película que a mí, la verdad, sentía que no funcionaba mucho hasta el final, lo del trailero. Ah, sí. Desde el principio a mí se me hizo como bastante tonto, como que no sabía en qué meter. Eso siento que a eso se arriesga la película, que hay situaciones o ocasiones en que no sabe qué meter, y mete ciertas cosas forzadas. Pues también la secuencia de la universidad, cuando... O sea, si es un paseo familiar, ¿por qué tendrían que visitar la universidad de la mamá? Es como... O sea... Ajá, esos pueden ser los defectos, ¿no? Es como una road movie donde sí... Con lugares comunes... Como extender un plot que es muy básico y como dices tú, estás repitiendo lo que ya se había hecho en la 1. Sí. Pero me gusta que dentro de toda esta vulgaridad y comedia y lo que sea, creo que sí mantiene como si se puede llamar el corazón de la primera, que era este padre que está dispuesto a hacer Torpe, pero buena onda. Sí, sí, torpe, buena onda, pero dispuesto a hacer lo que sea con la mera intención de hacer pasar a su familia... Que el mensaje queda, ¿no? Un buen viaje, ¿no? Que en la primera también, claro. Este, ¿cómo se llama? Chevy Chase, todo lo que hacía... Bueno, en toda la saga, ¿no? Todo lo que hacía era nomás por darle un buen... Ajá. Pasar buen tiempo a su familia. Con sus hijos. Entonces, dentro de todo este plot o que uno cree que no tiene sentido, pues sí está curada como... Digo, si fuera una película que podrías ver con tu familia, que pues ahora sí que... Y creo que tú te adelantaste al decir que te gustó mucho el personaje del hijo menor. Yo digo que también uno de los grandes aciertos de la cinta es todo el elenco, toda la familia. Ed Helms, que precisamente es alguien de Hangover, que mencioné como esos ejemplos, creo que Ed Helms repite el personaje que él repite, ¿no? Sí, sí. Un medio torpe, pero buena onda. Así era el hijo también en las anteriores, era como este hijo, así que no sabía como andar por la vida, ¿no? Y creo que Ed Helms lo hace muy bien, me da gusto ver a Christian Applegate en una película donde tengo un papel, pues, un poquito más preponderante. Y los hijos yo no sabía quién... No, pues nunca los he visto, pero creo que funciona muy bien. El hijo mayor como este hijo cursi, ¿no? Artístico y el más chico como este rudo, vulgar, ¿no? Y agresivo. El menor es el que maltrata al mayor, ¿no? Eso está chistoso. Entonces, sí, hay varios gags que se repiten en la primera, como la chica en el carro que está coqueteándole a... Que se ve en el avance, digo, no estamos esperando nada. Pues ya yo, como yo no veo avances, no sabía nada. También eso influyó, también eso influye a que a veces me gusten a veces más las películas. O sea, que me gusten un poquito más de lo que lo mejor a la mayoría de la gente porque trato de no ver los trailers porque, digo, pues, ya sí entro como en blanco a las películas y ya lo que sea que la movie ofrezca, pues digo, bueno, interesante. Bueno, eso es bueno. Es una técnica que yo recomiendo. Pero bueno, esa escena sí... Una técnica hipster, pero es recomendable. Yo creo que esa escena la dejaron en el avance para los que recuerdan la primera se relacionan con ella, ¿no? Yo pensaba... Por ejemplo, la escena esta de las aguas térmicas, esa viene en el trailer. Yo no lo había visto el trailer, ya vi si me dio un montón de risa, pero ya cuando vi el trailer después dije, ay, si hubiera visto el trailer me hubieran matado un gran chiste, pues, ¿no? Entonces... Sí, yo creo que son de los mejores momentos. Es por lo que digo que los trailers no... Pues a veces no funcionan porque... Han sido desde los noventas, ¿no? Te matan como estos chistes, ¿no? Es un tema muy criticado, ¿no? Sí, sí. Que antes, como pone mucho de ejemplo el avance de Alien, que dicen que no te decía nada. Ah, sí. No, pues no eran... Y acá, pues, los avances ya te dicen todo. Incluso hay avances que han arruinado películas, pero bueno. Creo que esto no lo hace tanto, creo que a fin de cuentas la cinta se vale por sí sola. La dirección no te voy a decir que es una dirección extraordinaria, creo que es funcional, creo que los actores hacen bien su trabajo en cuanto a los papeles. Hay dos, tres ahí... Ah, Chevy Chase regresa y también Beverly D'Angelo. Sí, como los abuelos. Como los abuelos. Una actuación ya casi un cameo, ¿no? Sí. De ellos dos. Pero ahí están presentes como para recordarnos que es una continuación, aunque también puede ser como, te digo, un remake, relanzamiento, secuela, rip, todo lo que quieran. Pero a fin de cuentas, digo, a lo mejor nos pueden criticar, muchas personas van a decir que es muy vulgar, digo, la respuesta en Estados Unidos no ha sido muy buena en cuanto a crítica, pero si se quieren pasar un rato en estas vacaciones, válgame el comentario y la redundancia, vayan a ver vacaciones. Yo creo que la razón de la crítica es porque también, de alguna manera, la comedia americana ya se graduó como otro nivel, ¿no? Están películas como Trainwreck, Vecinos, las mismas Bridesmaids que tú citaste, que siempre reciben como altos scores, porque dentro de toda esta comedia o vulgaridad están manejando como un drama de personajes, ¿no? Sí, de hecho, The Hangover Bridesmaids habla de la amistad. O sea, esta película es nomás, como era así, que es esta road movie que explora situaciones vulgares por explorarlas y en sí, fuera de ese como hilo… Sí, termina siendo en parte gratuita, pero… Sí, sí, por eso. Ajá, entonces, creo que a lo mejor esa es una de las razones por cuáles a lo mejor la crítica lo ve como una… ¿cómo dice? Como de clase menor, ¿no? Sí, como… Peliculilla ahí de… Bueno, allá en Estados Unidos le llaman lowbrow, ¿no? Que es como este humor así, este, vulgarzón, pues, que no trasciende, pues, del chiste, del gag, o por así decirlo. Sí, pero, pues, en Estados Unidos, digo, la taquilla no sé cuál fue, la crítica no ha sido muy favorable. El jueves 14 se estrena… digo, perdón, el jueves 13 se estrena aquí en México. Sí. Entonces, pues, ahí van a tener la oportunidad de ver este producto, muy gringo, pero sí muy divertido. A mí, la verdad, lo tengo que aceptar, sí me divirtió marginalmente, sí me carcajé en varias escenas. Y no lleven a sus hijos nomás, esa es mi recomendación, no lleven a sus hijos nomás. Ah, sí, tengan cuidado, no es para ni… Sí, es que gente piensa que porque hice vacaciones y la foto promocional… No, y el póster ni siquiera está muy fuerte, es el señor nomás así, o sea… No, ese es en Estados Unidos, el de México es una selfie. Ah, ok. Sí, entonces, el póster no te dice nada, ¿no? Están así la familia con una selfie, entonces… Pero… Sí, tengan cuidado, ¿no? Como tampoco vayan a llevar a ver tetas, sus niños, como sucedió con la primera, algo similar, ¿no? Entonces, esos son nuestros comentarios de vacaciones, lo repetimos, se estrenan el próximo 13, para que estén atentos a la cartelera. Vamos con la siguiente cinta, es una secuela… Para variar, ¿qué novedad? No hablamos de secuelas aquí en… Es una secuela de una película que se estrenó hace… ¿2, 2, 3 años? ¿2 años? Es de 2012, la primera. Ah, entonces, de 2012. La película es… aquí se va a llamar Más Notas Perfectas, la original es Notas Perfectas, el título original es Pitch Perfect, y esa secuela se llama Pitch Perfect 2. Entonces, ¿qué originales? Entonces, para los que vieron la primera, es una historia de unas chicas que son de canto a capela en la universidad, y las situaciones que vieron. Una muy buena cinta juvenil, la primera, creo yo, que habla sobre también la amistad, sobre cómo superarse, y que es una película musical… De música, perdón, sin ser un musical. No, y a mí lo que me gusta… O sea, ¿no creen que van a cantar en las escenas, para los que no la hayan visto? A mí me gusta… bueno, yo tengo una relación muy particular con esa película, porque la descubrí casi por accidente, en línea, y me gusta cómo dentro de que… como dices tú, es un musical, también se está burlando como esta generación de nuevos musicales, como Glee, o todas esas tendencias, porque son competencias de canto a capela, pues es algo que, desde el concepto, es como bobo, medio ñoño. No, y de hecho, en la película, en la primera, lo señalan cada que hay un momento. Sí, la protagonista, que es Becca, siempre se está burlando de cómo se toman en serio esto, pero eventualmente es el progreso de ella, cómo se inserta este grupo de chicas, y, pues, aprende como a quererlas, y todas tienen que… Sí, pues, de una unidad… …sobresalir para ganar una competencia, ¿no? Y lo interesante, como tú dices, es una película, la primera, una película independiente que producía Elizabeth Banks, comediante, actriz, también dramática, muy conocida, que incluso hace un papel ahí en la cinta. Y que en relación a esta, creo que cabe mencionar que también era de bajo presupuesto, que eso… Ajá. Tiene que ver, ya, ahorita que hablemos de la… Y adaptado de un libro. Sí, de una novela que… No, no es una novela, es una, como… Pues, no sé si es autobiografía o recuento de una chica que también pasó por cosas así. Entonces, hay una fuente también ahí importante. Entonces, la película, a pesar de eso, que fue lo interesante, que era de bajo presupuesto, que no tuvo… De hecho, no tuvo estreno… Bueno, por lo menos, no en todo México. Aquí en Tijuana nunca llegó. Creo que estuvo una semana. ¿Sí? Sí. No la recuerdo. Pero nací en una semana y nadie la vio. Y esta película, incluso en Estados Unidos, tampoco, casi nadie la vio. Allá pegó en DVD, en Vio de On Demand. Así fue como se empezó a ser popular la película. Y fue que se consiguieron que Universal financiara una… La segunda parte, ¿no? Fue casi como dicen esos éxitos de culto que les llaman, ¿no? ¿Quién dirigía la primera? Un director que se llama Jason Moore. Jason Moore. Que también… Él es un director, ahorita que está checando su filmografía. Viene más del teatro musical. Ah, mira. Y que de cine, porque creo que es su primer película. Y se nota. Su trabajo anterior ha sido musicales en Broadway y en otros escenarios, ¿no? Y lo que sea, cada quien, aparte de que tenía buenas actrices como Anna Kendrick, como Rebel Wilson, las partes como más interesantes, más valiosas o entretenidas, por así decirlo, eran las secuencias musicales. Están muy bien hechas, como dices, tipo Glee, que hacen covers. Bueno, Glee es un asco ya, pero esta película creo que lo hace de la manera más decente. No, y porque creo que dentro de ese acto también se está como burlando de esa generación, ¿no? Como de ese tipo de entretenimiento. Y eso es lo que está curado. O sea, creo que eso es uno de los méritos que tiene. De la primera. Porque resulta que tuvo éxito. Elizabeth Banks se queda como productora, pero toma la silla de directora. Y lanzan esta segunda parte, que es más Notas Perfectas o Pitch Perfect 2. Lo cual, pues, de entrada parecía una muy buena idea. Todos esperábamos. Bueno, en lo personal, los que llegamos a ver la primera. Y supe por amigos que sí querían ver la segunda parte, porque la primera la llegaron a ver en Netflix o la llegaron a rentar o comprar. Y les gustó. Y les cedo el micrófono, señor Brihanes, para que lance sus monedas hacia Pitch Perfect 2. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con esta película? Sí, pues, como dices tú, yo creo que es un montón de factores principales que... Y lo he llegado a mencionar, no me acuerdo en qué tipo, en qué otra película. Tal vez en Mad Max, creo que lo dije. Muchas veces vemos una película y nos encariñamos con los personajes. Y sentimos, nos paseamos como por esta gran aventura. Mad Max obviamente es algo mucho más apocalíptico y es de acción. Pitch Perfect fue una aventura más como con las personajes. Nos encariñamos con ella también, de alguna manera. Pero a veces digo, porque una película... Muchas veces una película, aunque quisiéramos ver más, deberíamos aceptarla como esta pieza de universo contenido. Como decir, Mad Max solo existió esta y esa va a ser la película que va a trascender a la historia. No ocupamos secuelas, por más que queramos ver otras aventuras. Igual creo que Pitch Perfect 1 es una aventura de unas chicas que quieren llegar a la fama. Y beca que logra salir de su cascarón y tener amigos y lo que sea. O sea, pudo haber sido esta película indie de culto para las próximas generaciones. Tu éxito económico razonable. Y hacen una segunda parte y ahora es como decir, ¿cómo extendemos un plot que no necesita extenderse? Y tratan de extenderlo por varias partes y creo que ninguna de las extensiones funciona. Está la chica nueva que llega al grupo, pero tampoco se enfoca en ella. Está beca que quiere ser ya profesionista y estas niñas como que siguen jugando a... O sea, el sueño de adolescentes. Está el personaje de la Fat Amy que es Ray Wilson que según encuentra el amor, siendo que es un alma libre, es ahí como que es la historia, ¿no? Y luego está... A mí el elemento que más me gusta es que sea de los alemanes y como esta siguiente competencia. Si lo hubieran limitado como ahora es una competencia internacional, ya no nomás en Estados Unidos, o a lo mejor hubiera tenido como otros... Pues sí lo hicieron internacional. No, sí, pero me refiero a que la película se desvía por un montón de otras cosas que ni siquiera se siente importante el concurso, a mi opinión. No, no, no. No se siente... O sea, en la primera sí te preocupaba como que las veías que perdían, quedaban en segundo lugar, sufrían... Y decías, chale, pues tú quieres que ganen. En esta como que el concurso ya no es tan importante. Ahora mira los disparates de todas estas chicas. Y los chistes. Y eso no era la primera, pues. Y los chistes. Bueno, ajá, entonces... Yo... Mira, yo... Yo creo que el gran pecado que comete Pitch Perfect 2, o Más Notas Perfectas 2, que... Ay, no, pues si Más Notas Perfectas es para no ponerle dos a algo. Más Notas Perfectas... Dos. Dos. Es que no es graciosa. Ya, eso es su gran pecado. Y lo... Y se forza mucho a hacerlo. Yo no quiero culpar a alguien, así como decir... Porque tampoco lo quiero hacer en nuestra próxima crítica de Los Cuatro Fantásticos, que fue algo que me quedó claro que no es culpa de una sola persona. Pero sí siento que aquí tuvo mucho que ver la dirección de Elizabeth Banks. Elizabeth Banks, para mí, es su gran actriz dramática. Como comediante es buena cuando la dirigen bien, pero ella solita siento que es falsa un poquito y forzada. Y ahorita que tuvo las riendas en su mano, siento que toda la comedia la forzó como su estilo de comedia. Siento que quiso reatacar la película de chistes, uno tras otro, tras otro, tras otro, que no funcionan. Y creo que transmite la misma falta de dirección, se transmite en todas las actrices. Siento que las dejó a la deriva como diciendo, ah, ustedes son buenas, háganlo. Sí. Y la única que salva ciertas secuencias es... Bueno, Anna Kendrick, porque ella es linda por ser Anna Kendrick, es linda la mujer. Pero creo que la que rescata el humor que pretende, creo yo, Elizabeth Banks imprimir. Y lo voy a decir, nomás como una o dos veces, tres a lo mucho, es Rebel Wilson, por como es ella. Creo que hay tres secuencias que la involucran a ella, que sí me soltaron una carcajada, pero después ya eran minutos de tedio, ¿no? De tedio y de estar viendo que se están forzando a querer ser chistosos. También, digo, lo que funcionaba en la primera, los conductores, que es Elizabeth Banks y este otro actor que no recuerdo, creo que sí funciona bien ese humor, pero después siento que también el concurso se me hizo lo peor de la cinta. Creo que ya iba un lastre y él lo cierra con un broche, en vez de decir broche de oro, yo creo que con un broche de cobre ahí. Es que para mí eso debe haber sido el objeto principal de la película. No, nomás no lo es. No se cree. O sea, cuando al principio sí era un concurso de escuelas, este concurso que parece Coachella, inventado de no sé dónde, lleno de... Bueno, incluso de clichés ofensivos, ¿eh? Ay, vienen los de la India y tenían que estar vestidos como hindús cantando. O sea, que vienen los de México y iba a haber mariachis o qué onda, ¿no? Incluso también al mismo grupo Día de las Chicas incorporan una actriz latina, que también todo el tiempo está haciendo como estos chistes pulándose. Que ese humor es muy similar al que quiere hacer Sofía Vergara en Modern Family. Ah, sí. De hablar sobre ella y la vida terrible que tiene en Latinoamérica, ¿no? Diga, ok, bueno, eso es lo paso. De hecho, hubo un momento en que me hicieron reír él y ella y la chica, la afroamericana. O sea, sí, todo es culpa de las minorías. Y la otra dice, minorías, yo soy negra, lesbiana y mujer, ¿no? O sea, como que... O sea, ¿cuál es...? Ajá, eso es un chiste recurrente entre ellas que dices, bueno, está bien, pero al final sí se me hizo como un cliché y no, no, bueno, tal vez yo me exageré. No es ofensivo. No, 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 es un cliché estúpido. Mal manejado, o sea... No, y por ejemplo, y la película también, o sea, muchas comedias se basan en los personajes burlándose de sí mismos, ¿no? Eso puede funcionar en cierto contexto, pero aquí la razón por la que lo sentimos como más forzado o nos molesta un poco más es porque la película no tiene pies ni cabeza. Exacto. Si mínimo si enteramos que tiene un ritmo, una forma, diríamos, bueno, está curada porque la primera también tiene un poco de estos chistes, pero como tiene más forma la película... Pero con buen ritmo, o sea, va entrando en el momento en que debe entrar. No, ni siquiera nos damos cuenta de estas cosas, ¿no? No, para mí, y lo dije en redes sociales, para mí es una más... Ah, lo que iba, las secuencias musicales ni siquiera ya están curadas. O sea, lo bueno que tenía la primera, esta tampoco lo tiene porque llegó un momento yo estaba viendo la película con mi esposa y le decía, bueno, si hubo dos, empezó con la música, bueno, por lo menos está la música, ¿no? Y ya pues iba a la mitad, ¿sabes qué? Ni la música está suave, ni la secuencias. No, yo se lo atribuyo al director porque Jason Moore, como te digo, como tiene más tablas historia en teatro musical, aunque no hubiera sabido dirigir o tenga ahí su asistente de cámara, lo que sea, pero mínimo sabe cómo montar un show. Quiero creer, ¿no? Cosa que a lo mejor Elizabeth Banks, supongo que también tuvo sus consultantes. Sí. No, y repito, a mí Elizabeth Banks se me hace una gran actriz, una actriz, sobre todo en lo dramático, es muy buena, como comediante sí me agrada, pero no es nada maravilloso y como directora yo ya había visto, no sé si hubo una antología de cortos cómicos. Ah, la de Movie Fourier. Ajá, ella dirige uno y no, o sea, no es... Esa es el gatito, ¿no? No. ¿Ah? Es uno de un gatito, ¿no, verdad? No, ese lo dirige el James Gunn. Ah, ese es el de Chris Pratt, ¿no? No, el del Chris Pratt donde se... Ajá, escatológico, ¿no? Con Anna Faris. Esa, digo, no es de los mejores, es bastante malito. Entonces creo que ese es el gatito, entonces, ¿no? No, James Gunn, ¿no? Bueno, aquí hay... No sé, ahí, ahí... Pero no estuvo... Pero nadie... Bueno, a lo que voy es que ningún corto de esa antología estuvo curada. Bueno, a mí yo de ahí difiero, esa película me gustó bastante, pero... ¿Sí? Sí, pues es que a mí sí me gusta ese humor así escatológico y grotesco. Entonces ya veo por qué te encantó Vacation. Hugh Jackman con una sorpresa en la barbilla. Pues yo creo que ese es el único gank. Pero bueno, estamos entiendo de la película. Eso, para mí yo creo que sí es triste ver... Es molesta la cinta, sí, sí es cansada, sí es... Como dices tú, no tiene ni pies ni cabeza. Y lo que más duele es que venga presidida de una gran historia como fue la primera. Entonces ver cómo por hacer una secuela, como dices tú, sin como destirar este plot, que no era necesario estirar, la echen a perder y se vaya al olvido. Y ya. O sea, ojalá la gente no recuerde esta segunda parte, pero bueno. Vean solo la primera, esta Netflix y... Y disfrútenla. Disfrútenla bastante. Así es. Pues ahora ya entramos a la última reseña de este episodio. Y es la polémica... Me dueles, Fantastic Four. Así es. Ahora sí, como dice usted, este relanzamiento de los cuatro fantásticos. Una película que ha estado rodeada de chismes, de problemas, de malas o pésimas críticas, de mala respuesta en taquilla. Ah, que lo voy a mencionar. Tiene 10% en el tomatómetro. Estás podridísima. Pero... 10% en el mexicano, 9% en el norteamericano. Ah, bueno, uno menos. Pero, como siempre suele suceder en México, que somos el país más barco. O sea, somos los primeros en atacar al cine mexicano, pero somos los primeros en ver cualquier cochinero que nos manden de otra parte. Aquí sí funcionó en taquilla. Pero bueno. Señor Briandes, dígame por favor, entremos de lleno en materia. ¿Qué pasó con los cuatro fantásticos? De Josh Trank. Mira, yo estoy dividido porque cuando yo entré a ver la película todavía no estaba enterado al 100% de estas controversias. Ya cuando salí y me puse a leer sobre la película, me di cuenta de esta situación de que... Josh Trank asegura que el estudio le robó la película. No le gustó. Un famoso tuit que salió por ahí. No les gustó lo que... La visión sombría que él estaba planteando de los cuatro fantásticos, se la reeditaron. Entonces él, como se estuvo en un tuit, pues se... Como se dice que se lavó las manos, dijo que él tenía una versión de los cuatro fantásticos más interesante. Que esa no es la que él quería... La que él quería mostrar. Les viera el mundo, pero otros dicen que pues a Estudios Fox le dio miedo porque pues no podían vender cajitas felices con estos personajes. O con esta nueva versión de la película. Y pues le regrabaron escenas finales, ¿no? De hecho, ya estaba viendo fotos donde en toda esta secuencia final Kate Mara ya trae una peluca, ni siquiera su cabello real. Sí, se ve más rubia. Entonces, porque eso ya lo metió el estudio. Sí, sí, dice que rehicieron varias escenas. Entonces, entonces, pero, o sea, nosotros a lo mejor leemos estas controversias, pero el mejor espectador promedio no está al tanto. Pero si para eso estamos nosotros. No, ya me molesta eso un poquito porque creo que eso ha influido bastante en la película, en cómo la gente lo ha recibido, tanto críticos como público. Porque yo lo voy a decir aquí y también estoy preparando por ahí un texto que pronto estará en línea. El 85% de la película del principio a mí me parece genial. El desarrollo de personajes, cómo nos va introduciendo a este plot de los hombres que están descubriendo como la ciencia. A mí la película, digo, casi el 85% me gustó ya como esta secuencia final que está medio forzada. Y ya con todo este antecedente de qué se trató, creo que sí, bueno. Pero tampoco nunca he sido fan de esas personas que desacreditan una película nomás por el final. Entonces yo creo que realmente no entiendo el odio hacia la película. Así como este odio extremo de... O sea, un 9% pixeles tiene 18. O sea, no puedo creer que... A mí los actores me parecen buenos. Creo que cómo se encuentran los personajes parece más... Y también fue una película que no fue tan bien recibida, pero se me figura más como un Prometeos. Que es esta cuestión, tiene que ver más con la exploración, con la ciencia y las consecuencias de jugar con cosas que no entendemos. Y parece incluso más una película de terror, pero creo que junto con el... Al final. Eso no quedaba con el concepto de los Cuatro Fantásticos, tal vez. Como ha habido ya tres versiones fallidas de los Cuatro Fantásticos, también llego a pensar. A lo mejor es un concepto que en el cine jamás va a funcionar, ¿no? Yo llegué a escuchar comentarios en Face que alguien dijo eso. Si no, ¿será que la historia nomás no da? O sea, hay una versión de Corman que nunca salió a la luz porque hubo problemas de distribución. La versión esta con Jessica Alba tampoco... No, es que la versión de Corman se hizo para no perder los derechos. Sí, sí. Pero no tuvo la intención de distribuirla. Por la misma razón que se han hecho las siguientes dos. Entonces, puede ser ese el factor. Puede ser un factor de que a lo mejor la historia... Como encontrar este balance entre ciencia fuerte, por así decirlo. Los viajes interdimensionales. Y mezclarlo ya con la fantasía y la cura de un hombre que se hace elástico. O sea, a lo mejor son conceptos tan opuestos que en el cine nomás nunca van a enganchar. Y nomás en el cómic. O realmente todos ya cuando leemos esto del director Josh Trank, a lo mejor... Sí, hubo muchos problemas en el set que realmente se notaron. Pero yo creo que lo que sea que haya existido... Y ahorita ya te paso los micrófonos. Creo que en la película se nota una película que tenía muchas buenas intenciones. Y creo que toda la primera mitad iba por muy buen camino. O va por buen camino. Y va incluso mejor que Ant-Man y que Los Vengadores. Y que muchas películas que han caído ya como en el cliché, en lo repetitivo. Creo que todavía en el principio estaba evitando como la fórmula un poquito esta película. Pero bueno, yo sí estoy muy... Yo de entrada no voy a ser tan benévolo como usted. Ni tampoco, pero tampoco... Venimos a debatir. Pero tampoco le voy a meter más patines al pobre Josh Trank. Porque yo, como lo dije hace un momento, no estoy de acuerdo en echar la culpa a una sola persona. Es que para no estuvimos ahí. Todo lo que digamos tú y yo, los medios, son especulación. Todo va a ser especulación. Es chisme, pues también. O sea, todo va a quedar en el chisme. Nosotros lo estamos mencionando, o yo en la persona lo estoy mencionando, a manera de tomarlo como explicación sobre este desastre que se convirtió la película. Porque yo de entrada, ya hay que decir, la película es mala. Ya, como un todo, es una mala película porque está mal hecha. O sea, se ve que mucha gente, y eso lo han dicho muchos críticos también, se ve que le metieron mano por todas partes. Como que la quisieron arreglar. Yo no considero que sea el 85% de la película buena. Yo no más digo que fue el principio, para mí, toda la parte donde están los niños, que se conoce Red Preachers, que también se ven en los avances con Ben Grimm. Es que ese es un... Hasta donde llega a la fundación Baxter. A partir de que entra el personaje del Victor Buntum, y ahí se va de picada. ¿Tú crees? Para mí. Sí, porque... Porque sí, Nice Teller sí está bien, desarrollado como Red Preachers, y Kate Mara. Michael B. Jordan actúa bien, pero yo no sentí que desarrollaron mucho el personaje. Victor Buntum es un asco, todo. Pero es que todos son adolescentes, bueno, veinteñeros que... Es que el concepto es bueno. Como Chronicle, están lidiando no nomás con... Yo estoy de acuerdo. ...lo científico también. El concepto es bueno, y lo hicieron en los cómics. Creo que fue Warren Ellis el que hizo a los cuatro fantásticos jóvenes. Y de entrada, a mí, para mí no hubo ningún problema que Johnny Storm fuera afroamericano, y que creo que no tiene nada que ver ni afecta absolutamente nada en la historia. Yo desde que vi los avances, dije... No, perdón, cuando vi IMDB, porque dije, Michael B. Jordan es Johnny Storm, y cuando vi que su papá era el Storm, dije, ok, ella es adoptada. Se acabó. Yo no sé por qué están con este rollo de crítica. Creo que eso no es ni el gran problema de la película. Pues como Linterna Verde, que no lo quieren... Entonces, te digo, para mí, a partir de que entra el personaje, el villano, no porque entre él, sino que a partir de ese, digamos, ese minuto, la película se empieza a caer a pedazos. Sí, hay buenas intenciones. Sí tenía yo mucha esperanza en esta película, porque para mí Chronicles de George Strong es una gran película de fun footage de superhéroes. Y que esa fue la que le consiguió ese trabajo, es lo más probable. Pero, este, también, digo, lo decimos lo del chisme a manera de explicación de todo esto. Digo, yo no estoy de acuerdo, creo que no es el 85 de la película, es menos lo que vale la pena. Este, es mala. Los actores, te digo, algunos me gustaron, porque también Jamie Bell, como Ben Grimm, se me hizo un desperdicio. O sea, no estoy diciendo que él actúe mal, estoy diciendo que es un desperdicio. Incluso el desarrollo de la mole o de Tink, como le dicen en Estados Unidos, parece un... algo pegado. Y también voy a decir, el origen, yo no sé quién metió mano ahí, pero se me hizo bastante mala onda el origen de Sue Storm. O sea... Como que fue... Ahí nomás estaba tecleando todo el evento. Se me hizo tonto, ¿no? Y que llegara Ben Grimm. Ahí, por eso te digo, ahí empiezo, siento yo que empiezo a tener los traspíes y que alguien empezó a meter mano en la historia. Es que yo no sé, porque bueno... Yo digo que si alguien metió, o sea... No, sí, pues... Sí, eso sí, porque está documentado en reportajes que agarraron el editor de Avatar y otras cosas. Lo que yo... Yo entiendo que... No, o sea, yo entiendo lo que tú quieres decir. Al decir que tiene buenas intenciones, tú estás tratando de rescatar ciertas cosas que están ahí. Pero a fin de cuentas son cosas que están nomás así en el aire y que no se desarrollaron. La narrativa es torpe, no tiene la capacidad de formular una historia coherente ni interesante. Ahí es el gran error. Yo entiendo, o sea, yo entiendo que tú digas, no, es que esto está bien. Sí, o sea, sí lo percibo yo también. Pero la bronca es esa. Es una percepción. No, es que yo creo que la narrativa sí estaba. Es una ilusión de que, como decís, ah, mira, ahí se ve como que estaba bien, pero ahí se cayó. Entonces, el hubiera no existe. El hubiera no existe. La película es mala. El final. No, es mala. Cuando Doom se regresa a la otra dimensión y van todos para allá, se sale de tono. Una película que no se puede sostener, independiente de quien haya tenido la culpa, si Josh Frank destruyó una habitación, que por ahí dicen, o que tuvo una mala actitud en el set, o que Fox dijo, esto no me está vendiendo, como tú dijiste, cajitas felices. Entonces, independientemente de eso, si la película no logra redondear lo que está tratando de hacer, porque toda la gente quiso meterle mano, porque tú me dijiste, ¿no? Que el editor de Avatar. Pero es que si no supiéramos eso. El editor de Avatar. Sí, sí. No. Es que independientemente de eso. Es que a veces creo que si no supiéramos eso, no estaríamos teniendo esa misma opinión. No, no, no. A eso es a lo que estoy yo en desacuerdo contigo. Tú dices eso. Yo sé que la verdad tu defensa es con el director. Yo también lo defendería. No, no estoy defendiendo. Y yo quisiera que Josh Trank se pusiera, se pudiera restablecer de este mal trago y hacer una buena película, pero en general la película es mala. No. Sí. Yo creo que de superhéroes es la mejor que ha salido en el 2015. No, no, ahí sí te estás viendo ya. Es mejor. Bastante benévolo y exagerado. Por ejemplo, un error, para mí el error que cometió Ant-Man, no sé si lo mencionamos aquí o no. No, no, no. Nos mostró. Mira, no, ahí te va. Nos mostró. Ya me acordaste un ejemplo y te lo voy a mencionar. Ant-Man nos perdió tiempo. Perdón, es un momento, señor. Espérame, Ant-Man perdió tiempo en decirnos cómo aprendía a usar los poderes, cómo jugaba con las hormiguitas. Sí, porque eso ya lo hizo en todas las películas de él. Sí, pero nunca fue aburrido. Capitán América, Iron Man, todo el tiempo hemos estado viendo cómo. Así como usted lo mencionó. Esta película se ahorró ese proceso porque sabíamos que era tedioso, dijeron no. No, no, ya. Ay, por favor. Es un proceso. Si toda la película es tediosa. No, claro que no. Mira, te voy a poner un ejemplo bien claro. Es contraplativa. Guerra Mundial Z, Guerra Mundial Z. No es la mejor película, ni va a ser un clásico, ni nada. La película, y también es un chisme, Mark Foster tuvo broncas con el Brad Pitt. Que regrabaron ahí. Y regrabaron, dicen, unos dicen que fue la mitad de la película, otros dicen que fue más de la mitad de la película. La muestran. No es una mala película. Es una película de zombies entretenida. Tan entretenida que funcionó y van a hacer una segunda parte. De todos en segunda parte. Cuatro Fantásticos 2 también ahí viene. Ya está programada. Ahí sí también terminaron la siguiente y todavía están ahí. Pero le fue bien en el mundo. Pero Guerra Mundial Z, se supo el chisme, no lo engrandecieron, pero la película resultó exitosa. Que se va a hacer la secuela sin Mark Foster, porque dicen que no, ni Mark Foster quiere saber ya nada de la película. Pero se rescató la película. Quien le haya metido manos y Brad Pitt fue, si todo, funcionó. Y ves la película y dices tú, bueno, no se nota que si alguien se peleó ahí. Aquí sí. Aquí sí se nota que... Yo desde que vi la película dije, alguien, algo pasó. Es porque ya sabíamos. Es porque ya sabíamos. No, 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 no. Es que sí se nota. Es como cuando ves Mundo Acuático. Cuando yo vi Mundo Acuático de niño, yo no sabía que Kevin Cohn era un egocéntrico. Yo pensé que era un vato buena onda que miraba como Robin Hood y danza con lobos. Y yo fui a ver la película y le digo, está rara, o sea... Sí, pues bueno. Yo diría que se siente eso con el final, porque se sale de tono con todo lo anterior. Ah, desde antes del final. Desde antes del final. El problema es que ya habíamos visto esta historia antes, Pastor Vino con el Hombre Aña. No, es que tú supones y tú... No. O sea, igual que sus conjeturas es que es por eso. Y créeme lo que no. Hay gente que todavía hasta ahorita me dicen... Bueno, que conozco, ¿no? Oye, Cuauhtémoc, ¿por qué no me avisaste? Es que es otra cosa que no he terminado de decir. O sea, está esta parte donde digo, creo que la gente a lo mejor sabe. Y las historias de origen también pasó con el sorprendente Hombre Araña, donde la gente también se enfadó porque otra vez más a contar el origen de Spider-Man. Ya lo habíamos visto con Tobey Maguire y ya... O sea, de alguna manera los cómics ya están de referencia de que ya sabemos, le pica una arañita, su tío se muere ante gran poder. O sea, eso ya no lo sabemos, lo tenemos tan grabado en nuestro cerebro. Que otra vez con los Cuatro Fantásticos es, ya sabemos, viajan... Ahí te va otro ejemplo tan fácil. Viajan y se van a regresar con poderes. Es que la película está mal y no estoy culpando, o sea, estoy culpando el grupo. Es que lo que estoy planteando es que toda la película... Míjate que la película no se llama Los Cuatro Fantásticos, se llamará Odisea a la Dimensión Fantástica, whatever. No, todo más es una mala película. No, estaría suave porque tú estarías viendo a Cuatro Científicos... No, es que esa parte está suave. No, pero no. Y te voy a decir que no, porque en el momento en que viajan a otra dimensión, estos niños genios empiezan a hacer una serie de estupideces que no tienen sentido. Ajá, ¿y qué le pasó a Prometeo? Prometeo eran adultos, aquí eran... Pero ¿qué pasó con la película? Por eso es que Prometeo... Ya, se acabó la saga, o sea, ya las continuaciones no se van a hacer nunca. Si revisita mi top ten del 2012, Prometeo estaba en segundo lugar, entonces... No, yo no. No se me hizo un asco, pero sí está estúpida. Prometeo... Y son películas que vas a volver a ver y que vas a volver a ver y que vas a decir, no, sí, estaba mal. A lo que voy a decir... Y ahora, si tú estás hablando de las películas del origen... De que... Ahí está Batman, de quién, si me disculpas. Siento que estas películas no tienen audiencia. Por enésima vez han hablado de Bruce Wayne y cómo se hace Batman, y Christopher Nolan lo logró hacer bien. Esta es la parte que no he logrado abordar, que... Esta es una película que igual que Prometeo, a lo mejor no tiene audiencia en el mundo moderno, porque no tiene nada de acción hasta los últimos 10 minutos, si no es que menos. No complace a lo mejor a los niños que quieren ver monitos, mercancía, los adultos que quieren ver acción, entonces, a lo mejor... Interstellar tampoco le fue muy bien con el mundo, ni siquiera estuvo nominada a los premios. Por eso, pero ¿por qué no? No, lo que creo que a lo mejor las audiencias modernas ya no tienen gusto por las historias de exploración espacial o interdimensional. Yo lo digo que estoy seguro es que... Porque las tres películas que me han encantado a mí de los últimos 5 años, Prometeo, Interstellar y esta, no han sido bien recibidas por nadie, y para mí son películas geniales. No, pero yo las comparo más... Lo siento, pues es mi humilde opinión. Pues sí, pero... Pero a lo que voy es... Algo pasó en esa película y se nota. Es todo lo que quiero decir. No es buena, no es el 85% buena. O sea, hay una mitad donde la película empieza a tomar rumbos bien raros. Así. Y los personajes ya no saben... Es que todo hasta cuando rescatan al Doctor Doom. E independientemente que no hayan sabido el chisme, porque hay gente que no sabe el chisme, pregunta y la gente mortal, de a pie, se saca de onda con esa historia. ¿Qué pasó? Dicen, de repente está... Porque a mí, también digo, la estaba viendo con mi esposo, y iba un momento en que dice, oye, ¿está curada? Pues ahorita está bien, digo, yo no sé. ¿De qué hablaban? Nomás empezaron con el experimento y llegó el Victor Von Doom y... Así. Hasta el final, que esto es uno de los peores... Estás viendo las dinámicas entre los personajes, los hermanos... Asco, el villano es un asco, el Ben Grimm es un asco, y me da lástima porque el efecto de la... De la... De la mole o de Thing, que está muy... No entiendo por qué es un villano, es un asco. Este él viene... Pues yo no ent... Ay... ¿De dónde viene? Viene otro mundo. ¿De cuál mundo? Es un humano que cayó a un mundo aparte y que de repente ya renguea. Lo enloqueció, la energía verde lo enloqueció. Pues sí, pero es muy burdo y no es nada interesante lo que está pasando con él. Para mí no es interesante que la era de Ultron y que Ant-Man. ¿La era de Ultron? ¿La de Vengadores es eso? Ah, ya estás diciendo palabras mayores, sí. Yo creo que es... ¿Se atrevió? ¿Ya te estás poniendo en un plan de divo? No, no. ¿Cuál divo? De a mí nadie me dice nada. No, pues es que estamos... A mí sí me molesta bastante que Pixeles tenga mejor rating que esta película. Bueno, eso es aparte. No le he visto a Pixeles, ni la pienso ver. No es como que digamos los porcentajes. O sea, cada quien nos toma como guste. Pero la película es una mala película. No. Y quiero. Pero solo si les gustó Prometeo Interstellar, vayan a ver. No, creo que ni para... No. Ni para el público que le... Porque a mí sí me gustó Prometeo y Interstellar, nomás me molestó. Y un plot chafa del guión y se me hizo un truco barato de Nolan. Este, no la compara con Los Cuatro Fantásticos. Ninguna de las películas... Ninguna de las dos películas que tú mencionas tuvo problemas. Nomás que tuvieron... Prometeo tuvo de guionista David Lindlove, que es un guionista sobrevalorado. Los Cuatro Fantásticos está... Algo está mal con la película. Lo percibes. Dices tú, ¿qué está pasando con esto? ¿Por qué de una cosa me lleva a otra? O sea... ¿Un año después? ¿What? Pues un año después. Ya ocupas ver lo que pasó en ese año. Nomás era cómo aprendieron a usar sus poderes. Sí, pero sí te llevaste como la mitad de la película. Eso ya lo hemos visto en Ant-Man. Lo hemos visto en todas las cosas. Y también lo ha hecho Iron Man y no llega a esos niveles. Pero no ocupamos ver lo mismo que ya hemos visto en todas las películas de superhéroes. Pues así es, señor Vihandes. ¿Está usted enajenado con esta película? Pues a mí no... Repito, no estoy diciendo que sea la obra maestra del año. Sigue siendo Mad Max. Pero creo que merece mucho más crédito de lo que ha recibido por críticos y audiencias en general. Yo en lo personal creo que no. Creo que sí. La película está teniendo la respuesta por el resultado que muestra. O sea, es un muy mal resultado. Y la respuesta creo que sí va acorde con lo que es la cinta. Sí es para que esté podrida. No he visto Pixeles, pero no la vería. Entonces para mí está podrida de entrada. En vacaciones tiene 25. Sí, pero a lo que voy es que sí es... A lo mejor el odio no. Porque sí también se me hace injusto que le estén achacando todo el problema a Josh Frank. Eso sí se me hace mala onda. Y lo vuelvo a decir. Espero que se pueda recuperar. Espero que esas cosas que dicen como que su carrera está terminada se me hace también muy mala onda de un medio también tan hipócrita y tan maldito que es cruel y despiadado que es Hollywood. También me molestó mucho que anden con su banderita de... No queríamos decir que teníamos problemas con Josh Frank para no mancharle su imagen. Digo, por favor. Cuando directores muy jóvenes, de pronto... Josh Frank tiene 31 años. O sea, ni siquiera de Star Wars también lo batearon. Entonces a lo mejor tiene problemas ahí de actitud o que pues... Eso es muy aparte de la película. Es que no, no más es él el del problema. Hubo un problema general que es... Yo digo que es como cuando lo de Lisa Simpson. ¿Se acuerdan aquel episodio en que Lisa Simpson se le pega un chicle en el pelo? Y que todos andan de metiches queriéndole quitar el chicle y le embarran toda la cabeza de chicle y termina tapándose. Ah, sí. Yo pienso que esta película pudo haber sido desaparecida, ¿eh? Tenía méritos para no mostrarse al público. Creo yo. Así es. Tal vez con eso debamos concluir nuestro debate. Digo, la conclusión es de que Cuatro Fantásticos debe ser una propiedad que no se debe tocar. O, como lo hicieron los de Sony, regresensela ya, metan... Déjensela en la puerta a Marvel. Tomen, ahí están sus... Ahí está su cochinero. Cuatro Fantásticos, hagan con ellos lo que quieran. Métanlos de Guerra Civil. Whatever. Porque ni nosotros, ni Roger Corman, nadie pudo sacar... Ya lo hicieron con Spider-Man, como dices tú. Ya lo hizo Sony. ¿Quién hizo la primera? Team Story, ¿no? ¿Cómo se llama? Team Story. Entonces, nadie pudo... Ni Jessica Lava la salvó, ni Miles Teller, ni... No, nadie. Entonces, yo creo que sí, ¿eh? Deberían de dárselos ya para que hagan lo que quieran este otro monstruo llamado Marvel y Disney. Para que hagan lo que quieran con sus venerados personajes. Yo en lo personal digo... Si buscan algo diferente con los Cuatro Fantásticos, la neta, ahorrense el tiempo. Ya los fans de los Cuatro Fantásticos ya sufrieron bastante tratando de olvidar las versiones anteriores. No lo merecen. Pues le agradezco, señor Brijandes, este episodio más. Así es. Y los invitamos a que nos sigan en las redes sociales, en Facebook.com, diagonal Esquina del Cine. En los Twitters, arroba Brijandes y arroba Esquina del Cine. Y nos sigan por medio de YouTube, en el canal del señor Brijandes, donde están todos los episodios de Esquina del Cine. Entonces, sin más, me despido. Muchas gracias. Así es. Hasta la próxima. Y nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!